Hello my friends, hi my friends, if you're looking for la fiesta, welcome to the party De las playas de Canarias hasta Ibiza y un color El embrujo de Mallorca, por mentira y su calor Aquí te daremos ritmo y sabor y un cachito de pasión Amistad, cariño, amor y calor, todo el son de una canción, tu canción Hello my friends, hi my friends, if you're looking for la fiesta, welcome to the party Hello my friends, hi my friends, vamos juntos a bailar con mi ritmo latino Hello my friends, hi my friends, if you're looking for la fiesta, welcome to the party Hello my friends, hi my friends, vamos juntos a bailar con mi ritmo latino Luna llena en Sevilla, Barcelona sabe amar Paraíso en Costa Blanca, es Marbella Boulevard Aquí te daremos ritmo y sabor y un cachito de pasión Amistad, cariño, amor y calor, todo el son de una canción, tu canción Hello my friends, hi my friends, if you're looking for la fiesta, welcome to the party Hello my friends, hi my friends, vamos juntos a bailar con mi ritmo latino Sonará una guitarra, sonará una guitarra en tu corazón, el día que recuerde esta canción Hello my friends, hi my friends, if you're looking for la fiesta, welcome to the party Hello my friends, hi my friends, vamos juntos a bailar con mi ritmo latino Hello my friends, hi my friends, if you're looking for la fiesta, welcome to the party Hello my friends, hi my friends, vamos juntos a bailar con mi ritmo latino Hello my friends